... ...que aquí venimos a divertirnos todos... ...independientemente de que en algún momento... ...como está pasando ahora a vosotros... ...os toca currar un poquito... ...pero que a partir de ahora se acabe... ...y nos vayamos todos de feria... ...que es de lo que se trata... ...insisto, un orgullo... ...y un honor el poder... ...arrancar las ferias de mi ciudad... ...aunque sea en el siglo XXI. ¡Buenas noches, Calavera! Eso está mucho mejor... ...gracias por venir... ...y gracias por acompañarme... ...en un momento tan especial. Bueno, quiero deciros algunas cosas... ...lo primero no me voy a dar la charla... ...estamos todos con ganas de feria... ...pero sí hay algunas cosas que quiero decir... ...con vuestro permiso... ...este pregón... ...se lo dedico a mis padres... ...que desde hace algún tiempo... ...están viviendo en una zona de Calavera y Arregla... ...gracias. Estamos en la plaza de las marcas... ...y os agradezco mucho esta noche... ...y lo de girar para adelante... ...por el futuro de la ciudad... ...está muy bien y hay que hacerlo... ...y es una cruzada que no hay que dejar... ...la ha habido honor en la ciudad de La Cerámica... ...a pasarlo bien a la Oceania... ...gracias... ...se os quiere y mucho... ...y... ...y... ...está gay, que no hay que ver... ...e... ...ah... ...dear la unclear situación. ¡Gracias!